bienvenidos a una nueva review y toca hablar de dragon ball super super heroes y ya está en japón ya bueno ya alguien se filtró yo lo vi yo vi por internet o sea no mal que esa yo lo vi en baja calidad de alguien grabando con sus cámaras de celular en el cine y con sus filtros y me vi la película ahora después de un torneo de los universos y después de canonizar a broly que esperar de esta película pues debo decir que no mucho porque en primer lugar de decir este este película trata sobre la patria roja que fue de la patria roja otra vez que fue derrotada por goku y se dan unos flashbacks de goku derrotando y luego derrotando a cel también y quiere vengarse va a usar a un genio este genio es el doctor hero hero giro como se llama algún gordito chavarito creo que es hero 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 creo no sé cómo se llama a doctor eros pero se llama el doctor el doctor edo que es el nieto del doctor hero que nunca se supo nada de esa salió de la nada nunca es una o sea que también pues como dije es el nieto del doctor hero y su parecida esposa que por cierto es androides 21 si es el androide 21 del videojuego dragon ball y acá este el doctor edo es engañado por la patria roja para eliminar a goku y a vegeta y va a construir esos dos androides y hablando de goku y vegeta acá no aparece casi nada porque porque se fueron a entrenar con broly al planeta debil o sea están ahí todo la película no van a aparecer nada no era nada importante para la película están ahí entrando con broly porque si hubieran es porque si los traen se algo sería fácil super super serain blue acá super serain blue acá y tal vez super serain legendario si viene broly y listo se suele todo el fácil pero no tiene que ser algo así y gohan va a tener el protagonismo o sea el protagonismo cae en goha o más bien más más que gohan coge piccolo también aparece pan y pan que si eso pasa después unos meses después de los acontecimientos de broly creo que por cierto en la película de dragon ball super broly no salen gotes y gotes y tron chiquitos pero en esta película salen grandes ya grandes pero según gohan el estiramiento de repente no sé es muy confusa la película o sea está bien o sea y debo decir que no me sabiendo me agrada el diseño de 3d o sea o sea si en la película de broly hubo diseño 3d o sea elementos de 3d pero eso se da en las batallas por ejemplo la batalla de gogueta contra broly se da un 3d acá lo hacen todo el tiempo y no sé me parece raro unos velos en esa animación 3d en fin como decía el doctor pero objeto es engañado y luego que los android la verdad es que no me gustó mucho si está bueno es entretenida la película pero no creo que tiene muchas cosas aunque no tienen sentido por ejemplo pues también dice que el que es un la patrón engaña al doctor edo porque sino que es una corporación malvada que el tengo que verá pero también el tema de maimbu que no supuestamente habían borrado la memoria de todos viendo que maimbu malo como sabían que maimbu era malo ok los dos héroes que salen ahí sobre si en orde estas son las son androides ahora las transformaciones las transformaciones y el enemigo final a vencer la transformación de piccolo del piccolo más grande y naranja no hay no no sé en una explicación lógica para eso o sea hay expresión para el super saiyajin blue es porque es la energía de los dioses combinada con el super saiyajin pero en la transformación de piccolo se le da un aumento así de la nada ok luego está luego está la transformación de goja la nueva transformación de goja hay una transformación de goja que me da gusto porque en cuando se estrenó dragon ball super el torneo del poder las larga el torneo de poder es muchos se habían teorizado de un goja de cabello blanco pues aquí está el cabo con de cabello blanco no poder salió de la nada o si salió de la nada no hay mucha explicación a eso más bien creo que tomaron a unas partes de amor a efe no me he visto gran bueno esto se me te ha visto fanat pero no sé la historia de dragón por la efe en la zona no pero no es canónica hablo de canónicos esta película si es canónica porque se menciona allí de y también está pero lices si ocurre en la canta en la canología de dragon ball super bueno que siendo la transformación de goja tiene el cabello un poco blanco pero blanco opaco no blanco total como es el ultra instinto además tiene los ojos rojos y muy muy largo el cabello o sea el cabello es muy largo y parado no es no es como el super saiyajin 3 que lo tiene así para atrás no es largo parado todo de rizado es no sé con el 3d se ve raro para mí lo que si debo destacar son las batallas son buenas batallas en un momento no se goja con pelando con lentes y luego dice que falla la vista porque no tiene lentes ahora el enemigo máximo a vencer el enemigo el jefe final es nada más nada menos que en este caso es el cel max o sea ya tuvimos a golden freezer ya tenemos a cel max que es un cel medio rojo y verde parece unas partes del cel pero está incompleto y solamente grita así grita y bueno no está completo y lo vencen a lo casi al final de la película con la transformación de gohan y del macan y hace por menos veces más gozo zapo en mi opinión este yo voy a decir que no superar broly fue brutal fue el alucinante broly y esta no está a la altura de broly de hecho esta película ha perdido fue super bien fue superada por nada más ni nada menos que la película de las quintillizas y la película de las quintillizas superó a la gombo super hero que todavía no he visto que la película de las quintillizas pero espero que algún día se fita o algo bueno en fin todo bien todos terminan felices este un poco normal osea no salen de la nada transformaciones locas sin sentido pero debo decir que es entretenida ahora comparándolo y también el 3d todavía no me convence mucho como ya dije como en dragon ball sur el broly se usó 3d para los momentos épicos como fueron las batallas pero acá lo usan cada rato el 3d y no me no sé no me convence mucho ese 3d de dragon ball super hero ahora comparando con otras películas de dragon no digo que esta película sea mala no no es entretenida pero no es mala ni buena es regular pero si lo comparamos con otras películas que sea la batalla de los dioses la resurrección de freezer ojo solamente estoy solamente me estoy refiriendo a las a las otras películas no no las series y las películas que son la batalla de los dioses la resurrección de freezer y la película de broly comparado con esta esta dragon ball super heroes es la peor no sé que habrá pensado toriyama en hacer esto pero no creo que sea un gran éxito como fue la película de dragon ball super broly en fin mi calificación para esta película un 6 de 10 es algo entretenida no es una gran cosa pero si debo decir que es mucho bajón después de el torneo y la canalización de broly simplemente esta película es entretenida no está goku ni vegeta porque si no se resuelve al toque tuvieron una excusa de que goku y vegeta se van con bils a entrenar pero sí así que esa es mi opinión le doy a la película de dragon ball super hero un 6 de 10 no es mejor que la película de broly eso todo el mundo lo sabe pero al menos es algo entretenida ok hasta acá el vídeo de la review de dragon ball super que me pareció la película comenten por favor es mi opinión personal es mi opinión si ustedes tienen opiniones diferentes por favor dejen en los comentarios que les pareció la película qué no les gustó o qué les gustó de la película y bueno eso es todo nos vienen como siempre comentar suscribirse compartir dejar un buen like y nos vemos chao